El pelotero Luis Polonia, una gloria de águilas y baeñas y del béisbol de la República Dominicana y el Caribe, él se vacunó, también se vacunó y Luis Polonia dijo que él lo que fue con un familiar y que con el familiar que él andaba, él aprovechó porque él pensaba ir a Estados Unidos a vacunarse, aprovechó y se vacunó. Eso provocó que el ministro Daniel Rivera, nuevo ministro de Salud Pública, destituyera a todo el que tuvo que ver con la vacunación. Aquí decía Eduardo Familia que no solo es culpable quien va y se vacuna, sino los afinadores que le dicen venga, siéntese ahí para vacunarlo. Claro que sí, porque no hay ninguna necesidad, porque lo primero es que Luis Polonia es una gloria, Brenda Sánchez es una gran comunicadora y Fran Reyes es una estrella de la bachata. Eso no tiene nada que ver, ninguno de ustedes están en el rango de esta fase de vacunación. Esta fase de vacunación es para los viejitos y así mismo como el mundo completo ha esperado un año para ponerse la vacuna, nosotros que tenemos otro tipo de edad, tenemos que seguir esperando. Entonces todo eso malocorita, pero no solamente lo que dejaron entre ellos, todo el que dejó que una persona subiera una foto a las redes sociales también debe de ser cancelado. Porque yo dije aquí que eso solamente le hace daño al gobierno, que bastantes situaciones que tiene y bastantes candelas que tiene diario para también sumarle que hagan un media tour de personas poniéndose una vacuna. Aquí tú te tiras una foto y si no subiste la foto a las redes sociales, la vacuna no funciona. Ahora yo te voy a decir algo. Diablo, diablo. Yo que le entré a Fran Reyes y que no le voy a bajar eso que dije. Pídele disculpas. Sin embargo, voy a decir algo y ojalá que las personas me presten atención con lo que voy a decir. Algo no puede ser tan malo que no tenga algo bueno, valga la redundancia. Tú no puedes tener algo que sea extremadamente malo sin algún puntico bueno. ¿Hay algo bueno en todo eso? ¿Cuál es? Lo busco, el punto positivo. Dale, a ver. ¿Tú sabes qué pasa? Y le voy a hablar a la cámara. Que este es un país que nosotros como cultura funcionamos siempre como con lo prohibido. Como que la gente le provoca una ansiedad a lo prohibido. Luego de que habíamos escuchado a muchísima gente decir yo no me voy a vacunar, el que estas figuras se hayan precipitado y hayan violado ese protocolo, le ha provocado a la gente una ansiedad también. No sé si dejan la pasión a un lado y me pueden, quizá antes de que me entren, esperen que yo termine porque yo sé lo que viene. También hay un puntico ahí de un 100% puede que haya un 15% de positivismo en eso. No lo aplaudo para nada porque entonces ese público que estaba tan incrédulo ahora le está marchando y si usted le está marchando a Frank, a la propia Brenda y a Luis Polonia, se supone que usted desde que le toque su face usted va a ser primero en vacunarse. O sea que eso también despierta hasta cierto punto un interés en un público que estaba desinteresado o no. Claro que sí, despierta una ansiedad porque entonces estas personas dicen si ellos no quieren esperar la fase es porque la vacuna funciona, entonces en cualquier momento yo también yo quiero vacunarme. Pero hay otro detalle, todas las personas que dejaron entrar, no solamente a estas figuras del medio, porque aquí hay muchísima gente que se ha vacunado, lo que pasa que ellos no subieron la foto a las redes sociales. Entonces esa gente que están trabajando en esa jornada de vacunación no tienen abuelos, no tienen familiares que ellos decidieron usar esa vacuna para usarla con una persona que no lo merece en vez de dejar a cualquier viejito porque vamos a tener algo claro. Y si se acaba la vacuna en un momento determinado, porque eso no lo sabemos. Entonces se va a quedar mi abuelo o un tío o mis vecinos sin vacunar porque hubo que vacunar a una figura importante de aquí o por una enllavadura como se están vacunando aquí muchísima gente. Porque ya yo escuché por ahí que aquí hay un club muy famoso a donde están vacunando gente privada ahí entre ellos mismos. De hecho, que sí que está ahí en la Luperón no es. Pues me dijeron que en ese club, oye bien, si tú no eres socio del club, tú no te puedes vacunar. Y si el Ministerio de Salud Pública está permitiendo eso, hay problemas porque el protocolo no tiene que ver con que usted sea socio de un establecimiento. No fue así que nos vacunamos. Y me dijeron que es el country club. No fue así que nos vacunamos. Tomi, una pregunta. Que hayan cancelado al personal que tuvo que ver con la vacuna que se le suministró a Luis Polonia. ¿Qué te parece, Tomi? Perfecto. ¡Perfecto! Sí, no, perfecto. Y lo siento por ellos por su trabajo, perdieron su empleo. Pero es que tú no puedes andar por la vida como chivo sin ley. Estamos hablando de un caso muy serio que es de vida o muerte. Donde se supone que en esta fase la gente mayor es a la que van a vacunar. ¿Por qué tú tienes que ir de Lambón o de Lambona a vacunar a fulanito? Porque es fulanito. O sea, dime, ¿por qué? Ahí está. Eso es un gesto de la morería. Me alegro muchísimo que sí es verdad el asunto. Sí, sí, sí. No, no, no. El ministro, el nuevo ministro, Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, confirmó que desvinculó a todo el personal que tuvo que ver con la vacunación de Luis Polonia. Que lo haga extensivo a tal vez franja, compañero. Y ahora es un término que no es correcto. Él dice, no se lo merecen. O sea, no se lo merecen. ¿Por qué tú dijiste? Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Pónganse de acuerdo. No se lo merecían. Ajá, exacto. No, es que no le toca. No le tocaba. No le tocaba. No, no, pero que no se lo merecen. Se lo merecen todos. No, no, pero en este momento. O sea, no se lo merecen ahora. Ahora yo no se lo merecen. Bueno, no le toca. Bueno, no le toca ahora cuando le toque. Exacto. Y vuelvo y repito que todo lo bocina y lo baboso que tiene el presidente alrededor, cuando uno dice una vaina aquí, comienzan a escribirle a uno, díganle que nosotros tenemos más de una semana diciendo aquí que prohíban los celulares, los centros de vacunación porque la gente está haciendo un media tour de ella tirase foto, entonces va a suceder lo siguiente. Ajá. En una de esas fotos se va a colar a alguien que no está en el rango de esta fase y va, el gobierno va a seguir cogiendo piña sin necesidad. El que va a tirarse una foto no tiene que tirarse una foto con el jodido celular porque no fue el loto que usted se sacó. Y la gente es justificando y dice que no, porque en el caso de Brenda, que Brenda trabaja en no sé dónde desde niño. Es voluntaria. Pero es que Brenda ni siquiera va a ese sitio. Pero perdón. Todo eso mareo, mi hermano. Pero perdón. Aprovechando coyuntura para hacer lo incorrecto. Lámpara, esta desvinculación de estos empleados del Ministerio de Salud Pública o cancelación por haber vacunado a Luis Polonia, ¿qué te parece? Muy mal por el Estado. Muy mal. Muy mal por el Estado. Porque esos son infelices. Y quien está pagando la cuava son los infelices, señores. Los salarios mínimos que están votando. O sea que la soga rompió por lo más fino. Claro que rompió por lo más fino. Así como digo una cosa, también digo la otra. Ayer yo reclamé por lo de mis padres. Antes de ayer fue. Y ya lo vacunaron hoy. Gracias a Dios. ¿Qué método utilizaron? Influencia, presión, la prensa. Fue... No, perdón. ¿Cómo se llama? ¿A domicilio? ¿Fueron allá? No, los llevaron. Ah, los llevaron. Qué bien. Tengo pocos reportes del municipio de Cabecera de mi provincia. La provincia de Monseñor Nohuel, específicamente Bonao, municipio de Cabecera, me dicen que está muy lento el proceso allá y ojalá y se pueda. Lámpara, entonces usted dice que está muy mal que hayan cancelado ese personal. Yo tengo una reportera, Monseñor Nohuel, que ahorita nos va a informar sobre eso. Perfecto. Está muy mal porque se partió la soga por los salarios mínimos. Esos son infelices groupies. Solo con un groupie llegó mariachi. ¡Ay, mariachi de nosotros! Pero los culpables son ellos. Pero quién es el culpable. Si tú llegas a un sitio y el dueño de esa discoteca no está ahí, y te atienden los camareros y te dejan entrar tres botellas, el culpable no es el dueño porque el dueño no está ahí. El culpable son los camareros de seguridad. Si no vamos a eso, tú sabes la botella que tú entraso ilegal en este entorno. Tú acá abajo, en la industria de este país. Si tienen que cancelar a alguien, fue al que lo dejaron entrar. El ministro de salud y los dependientes estaban ahí. Pídele perdón a ese ejemplo. No tengo que pedirle perdón a nadie. Tú vas para el pelícaro mañana conmigo. Tenemos un contrabando. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Recibo algunas opiniones del público. Lo pueden hacer vía el 472-4494. ¡Aló, buenas! Robert, buenas tardes. Dele para adelante. Permíteme escucharme. ¡Aló, breve! El presidente de la República, que es el mandatario número uno del país, no se ha vacunado. ¡Llamada y le apriete vestido! ¡Sigue, sigue! ¡Aló! ¡Habla, habla, habla! En estos tiempos no estamos, que si fulano es altista, que si perencé jovino, que si fulano es figura. En estos tiempos estamos vacunando por etapas. Por ende, han de esperar las personas que le toquen en su grupo, y por más figuras que sean, no pueden seguir desesperándose de que porque viva cerca del centro de vacunación, porque yo soy pelotero, porque yo soy gloria nacional. Incluso, Fefita y compañía por acciones se han vacunado en el momento que le ha tocado, y muchos hemos querido llevar a nuestro padre, y no han podido vacunarse por la solicitación. Está bueno que ese personal también lo votaran. ¿Tú sabes por qué? Porque el dominicano tiene que quitársele el lambón. Esa persona que está haciendo eso es casi un asesino, porque esa mujer que está dando a alguien que no la necesita, o que no le toca ahora, le está quitando usted la oportunidad de a alguien que sí le toca. Está bueno para que dejemos de estar de tan limpia bota y lambón. Abusadora, abusadora. ¿Ella? Sí, ella porque tiene, ella porque, esa mujer no se levanta a las ocho, de un ocho a cuatro. Él está en lo correcto. Por la voz, el tono. Él está en lo correcto, Moriaño. Oye, tú el que está tranquilo. Por el tono de voz. Tú el que está tranquilo. ¡Más opiniones! Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edward. Yo tengo mis redes sociales, o sea, amistades, que han subido, ay, me vacuné, qué tal cosa, y suben como la tarjetita que le dan de la primera dosis. Y esas son personas que no están en un sistema de salud. Son jóvenes como yo, de veinte y tanto de años, y que yo no entiendo cómo es posible que se están vacunando. O sea, que hay mucha gente que sí lo están haciendo también, pero quizá como no son del medio o algo, uno no lo sabe. Esa que está ahí se llama Carolina, de Cristo Rey, una de esa acá está. Todos los teteos que han habido en este país, lo ha ido a todito, no fue allá uno. Toda la coreografía, checa el link de ella, que tiene toda la coreografía de todos los títulos. Antes de anoche estábamos en Herrera juntos, pregúntale. ¿Cómo yo pongo la foto para allá? Oh, por la voz, yo conozco a la voz, soy conocedor de voz. No, ya, este blog se venció, ella no va a brillar. ¿Qué es el captador de voces? Pídele disculpas. A ella. A ella, pídele disculpas. Pero oye, su pestaña te explota. No, 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 no te quites.